Estamos en Cádiz en la calle Feducci número 16 y tengo a mi espalda arteliza restauraciones de imaginería y de todo en global y vamos a visitar y la vamos a conocer. Y una vez adentro ya estamos con Eli. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Oye, una cosita, estoy entrando y me veo la verdad, la mayoría cuadros, imaginería como la que tenemos aquí detrás de ese niño, pero en Cádiz ¿qué es lo que más se reclama, lo que más se restaura en esta tacita de plata, Eli? Niño Jesús. Niño Jesús. Niño Jesús. De lo de hace 50, 60, 80 años, como antiguamente siempre se regalaban para las bodas, para los bautizos, los comuniones, la que gente tiene más precios son niños Jesús y son muy asequibles. En este caso, ¿la restauración de poligromía, igual como puede ser talla, la mayoría de escayolas o cedro, etcétera, etcétera? Sí, sí. El proceso más o menos igual. Lo que pasa cambian los materiales y el precio. El precio, que todo el mundo mira el parné, como dice. Bueno, hablando un poquito en materia, hemos estado hablando, como he dicho, de las restauraciones, de los niños, de la imaginería y en los cuadros. ¿Hay grandes tesoros en las casas de Cádiz? Sí. En alguna, en una casa más que otra, pero sí, sí. La mayoría de las casas tiene su cuadro antiguo, del 1800, algunos más antiguos, otros de principios del siglo también, que son de firma buena. Y sí, sí, la gente tiene mucho aprecio a esas cosas todavía, todavía. Todavía. Y vemos algunos cuadros que hay por aquí. ¿Qué es el proceso que empieza Eli a cuando, cuando en este caso se encuentra un fresco? ¿Qué es el primer proceso que hace? ¿Qué hace? Cuando me trae el cuadro, pues primero siempre hay que mirarlo para ver el tipo de barniz. Hombre, hace, se hace un estudio antes, a ver el tipo de lienzo, la pintura, más o menos, fecharlo, datarlo, para saber, también porque muchas veces los dueños quieren saber lo que tiene. Quieren saber si es bueno, es malo, pero todo es cuestión del cariño que le tenga cada uno. Porque si era de la abuela, de la bisabuela, le tienen más ganas, digamos. Y entonces, una vez que ya datos y veo los materiales del cuadro, ya la suciedad que tiene, si tiene un barniz oxidado, si le han puesto repinte, es raro que un cuadro nunca haya sido tocado. Ni para un profesional o no profesional. Y antiguamente, si había un boquete, pues le ponía un parche, pero en vez de arreglar el boquete, le arreglaban toda la parte. Por ejemplo, si tenía un boquete en la mano, pues le hacía la mano nueva. Un ojo lo tocaba muchísimo, los cuadros. Entonces, es raro que un cuadro nunca haya sido tocado. Entonces, hay que limpiarlo entero, la mayoría de las veces. Y si tiene ruptura, pues se arreglan con parches, con bordes o un reintelado entero. Dependiendo, cada cuadro tiene su restauro. No todos los cuadros son iguales. ¿Eres de la forma de pensar que cuando una restauración hay que realizarla, tanto es una talla como un lienzo, etcétera, etcétera, ¿eres de la forma de pensar que hay que reparar solamente lo que sí está estropeado? En este caso, no tocar para que no pierda el valor, porque si no prácticamente sería nuevo. Tocar lo menos posible. Es que antiguamente, los restauradores, había una idea de pensar lo mismo anticuario. Muchas veces dicen, ah, tú restaura, entonces me puede arreglar un ojo que tiene torcido. No, si el pintor lo pintó así, así hay que dejarlo. Yo no puedo inventarme un cuadro. Si le falta una mano, pues si no tiene algún residuo de pintura que yo pueda mirar para dónde van las manos, yo personalmente no las voy a hacer nuevas. Es todo cuestión de estética. Yo no sé si, porque estoy restaurando mucho, cada vez me gusta más dejar las cosas lo menos, menos, menos posible. Lo que pasa aquí en Cádiz, por ejemplo, los boquetes de carcoma. Aquí en Cádiz la gente le tiene pánico. Los boquetes son que ya ha salido el bicho. Con un tratamiento ya no va a volver. Hombre, sería muy, muy complicado que vuelva. Y se tapan, pero cuestión de estética. Y yo personalmente lo dejo, porque no me gusta taparlo, me gusta así. Y la gente quiere taparlo. Quiere, como si fuese nuevo. Y nuevo no puede. Tú llegas a un momento que tiene arrugas y aunque te ponga botox o lo que sea, no la quitas. Lo mismo pasa en los cuadros. Hay cosas que son del tiempo. Eli lleva ya, es italiana, si no bien usted me corrige, si no bien usted me corrige. Estuvo en Santa Inés, tuvo su estudio allí en Santa Inés, en frente del museo de nuestra ciudad. Pero Eli se viene aquí a la Cádiz Feduchi. Tiene un lugar mucho más grande que lo que tenía allí. Pero Eli, en este caso, ¿qué se ha encontrado en sus manos más valioso de la tacita de plata? ¿De lo que se puede hablar? Valioso es que darle un precio a algo es súper complicado. ¿Se puede dar precio al arte? Sí, sí, sí. Si hay siempre alguien dispuesto a pagarlo, se puede dar precio perfectamente. Lo que pasa, ahora sí ha bajado... Si hay una firma buena, esa vale siempre dinero. Ahora, lo demás han bajado muchísimo los precios. Antes la gente podía gastarse dinero y le daba igual pagar más de lo que vale una obra. Ahora, como la gente está mirando y mirando y sabe que puede encontrar algo más asequible, pues ha bajado muchísimo los precios. Bueno, resumidas cuentas. No te voy a entretener más porque ya estaba trabajando. He llegado aquí, como siempre, y te he sacado del trabajo. Eli, ¿cómo se puede vender Eli? Diciendo, oye, que estoy en la calle Feduchi, que aquí se hace restauraciones. Oye, que no pasa nada, que no voy a cargar nada, que tengo ya un historial bastante bueno. ¿Qué mensaje le podemos decir al galitano del trabajo tuyo en este caso? Pues que venga, que tengo precios muy baratitos económicos, que he trabajado muy bien, soy muy profesional y que también compro y vendo antigüedades. La mayoría compro para arreglarla y venderla y tengo precios muy asequibles. Y tengo piezas buenas, como este cuadro de José María Romero y López, este niño Jesús Natalia, del 1600, de Diego de Mora, de Granada, este cobre también, este cobre del 1600, tengo, y después cuadritos más asequibles, modernos, antiguos, un poquito de todo. Eso es un poquito para los reyes, ¿no? A ver si alguien se te va a caer. Eli, que no te voy a entretener más, que te deseo lo mejor, que veo grandes obras y grandes restauraciones, en caso de usted, y que en Cádiz se valore el trabajo que estás realizando poco a poco, y que dentro de nada nos veamos, oye Javier, que esto va bien y que me he ido a un sitio más grande todavía aún. A ver, a ver si me traes algo también para esta hora. Venga, estaremos. Eli, muchísimas gracias por habernos las puertas de tu estudio, y te deseamos lo mejor en este año que se aproxima. Y nosotros, si queremos, visitando aquellos rincones de Cádiz, y aquí, en Cádiz Directo, ¿dónde va a ser? Si no...